Música De mi corazón El beso a creer Y el amor de vosotros Nos llevará Para demostrar Tu cura emoción Un gusto que me da esta profesión hoy Estar con un gran maestro De la música melódica romántica Es el señor Dani Martín Dani, gracias por haberme recibido No, gracias a los que pudieron Como te dije antes Hace 30 años tuve la suerte De compartir un escenario con vos Sí, es verdad De acuerdo a las circunstancias Y a partir de ahí Bueno, siempre que admiré Sé que en ese momento Me contaste que estabas con muchos proyectos Sí, ha transcurrido La vida desde 1961 Que por 14 empecé a cantar Haciendo de un concurso Y nunca imaginé Que iba a estar celebrando En el 2011 50 años Con la profesión Esto es mágico Porque no se trata solamente De uno Sino que se trata De la gente En España Y la verdad que bueno He tenido la fortuna En este año De haber comenzado Mi persona madre Con el señor Juan Batahuada En el de Ateneo El 21 de mayo Sí, ahí despejaste los cinco años Ahí fue el gran lío Una plena sala Toda la gente Durante tanto salida Me ha seguido Todos los que ya han mirado Y hicimos a la forma Movedora Con una función Y después empezamos a hacer A todos Con muchas Estas Sí, sí, sí La misión Intencional Porque siempre Se olvida de uno Dos Y queda mal Y bueno Este domingo 30 de octubre A las 19 horas Estaremos en La Nona En la ciudad de La Plata Ciudad de Nuevo Hace unos cuantos años Así que Va a estar bueno En el 2009 ¿No? No, 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 no Por ahí Sí, por ahí Este Va a estar bueno Volver a ver las caras De tanta gente Que uno no sigue Y uno no tiene la suerte De ver la cara Ellos me ven la cara a mí Pero yo no le veo la cara A la gente Sí, arriba del final Claro Así que bueno Me da mucho Mucho por hacer Y en un momento Tan particular Como son Los 50 Años que cumplo Con el colegio Es una ocasión Absolutamente única Va a ser una noche Irrepetible Vengo con una formación Musical Realmente ¿Quién te acompaña? Bueno Juan Alberto Juliano Juliano Está al frente De la De la agrupación Además Está Luis Eragolo En batería Tuve una garantía Ningún problema Y has grabado Con él Sí, he grabado Con él Y entró Acredo Sí Y después Había otra vez En el 2007 Cuando hicimos Un cine de bolero Con Jorge Navarro Claro Estaba Celauro Y en ese sitio Estaba Pocho Porteño En la interrupción Que también viene Va a estar Lo tenemos acá Y Daniel Naca Bajo el aire Pero me parece Que en este Lo que te digo Que habías grabado Entró En el año El 79 Puede ser Que Sí A mi manera Versión En el 76 En el 76 A mi manera Se llamó A mi manera Se llamaba Sí Claro Dos amigos Y creo que Él toca Hacer ahora Sí, sí Sí Lo que admiré De ese disco Bueno Sí que empezaste Con el musicó Tocando Es decir Tu primer disco El primer disco Fue en film Después Pase a mis Hacer Empezaste con Héctor Coy Estuve Claro, claro Este Debutaste Digamos Sí En un concurso Que se llamaba Hoy nací Y tuve la suerte De ganarlo Y me dieron Como cantante Profesional Cuatro programas Paco Que los ganaban Tipo así Rumbo a la fama Era ¿No? Claro Claro O operación triunfo Y ahora Claro Sí Eso era Hoy nací El tren Ya empecé Con un juego Ahora me Aparte Yo se dejaba En el colegio Supontáneo Me nombrábamos Me mataba Así que terminamos Fuimos compartiendo La carrera Y la profesión Hasta los 17 Pero Alguien se estaba Tocando Cuando está Cardoso Campo Sí Ya estaba Con los grandes Sí Y me apareció La primera gire Internacional Chile Perú Ecuador Colombia Venezuela En el 62 Yo tenía 15 15 años Era una locura Aprendan Que acá Hay un maestro De verdad Era una Una especie De Luis Miguel Cuando vino acá La primera vez Que era chiquito Tenía mi edad Ahora No sé si antes O después Una vez Escuché a Sandro Que decía Que hacían Telenoveras Juntos En Foto Roberto Foto Mío Leonardo Piccinino Que ya En la altura Del partido Somos Amigos Que es DanMartinBlog .blogspot.com Y ahí están Todas las novedades Que ocurren Sí Todo lo que ocurre Y podés ir Al pasado Y en el año 91 El querido Sandro Roberto Cuando Me está por presentar Le cuenta Al público Si hacíamos Fotonovelas Juntos Exactamente Y es un artista De verdad Un cantante De verdad Ha sido una cosa Muy hermosa Bueno Tuvimos con Roberto Una amistad Inquebrantable Hasta En los últimos momentos Y guardo por él Un recuerdo Muy grande Y una admiración Muy profunda Porque Roberto Era un Un gran artista Un gran artista Y un ser humano Una decepcionada Era Conmovedor Ver en su programa Cómo cuidaba A sus colegas Cómo cuidaba A los demás Para que salieran Todos bien Tan y ya que estamos En recuerdo Tu padrino Alvoda Tu otro gran Darío El mejor de todos De modesto Entender En México Te casaste Nos casamos Con mi mujer Por civil aquí Pero yo había Hecho una promesa Cuando viene El año 68 La primera vez Seis meses A México Que vivía Como director musical A Jorge Valandrelli Está radicado Desde hace 35 años Lo robó Tony Bennett Y va a reestresar Bueno Una vez dijiste Que cuando Escuchaste a Tony Bennett No Es miedo Es miedo Vos sabés que yo Cuando venía para acá Digo ¿Cómo lo presento? Como el Tony Bennett Argentino Pero digo no Porque ese No, no Al contrario Me sentiría Extremadamente Alagado Pero no es cierto No es cierto Porque Yo siempre Una vez le dije A Reolobos Porque Daniel Decía Que el discípulo Había superado Al Mael Hablando de mí Hacia él Y yo le discutía Amablemente Que no era así Porque hay Determinadas Reglas Muy claras Por las cuales Yo sé Quienes son mejor Que Dios Un gran cantante Hombre o mujer Tiene que tener La misma capacidad En los graves En los medios Y en los ambientes O sea Cuando vos vas Buscando una nota arriba No tiene que transformarse Tu voz En un cuchillo Tiene que seguir siendo Muy agradable La voz Teniendo Los mismos matices Abajo En el medio Y arriba También ven De los lobos Con Robert Treysen Entonces Yo esa era La explicación Que le daba Y es el día de hoy Que en los 85 años Acabo de sacar Un CD Que se llama Duets Tour Donde Canta Tony Bennett Con Amy Whitehouse La chiquita Que lamentablemente Falleció O sea Que había jugado Grande del día ¿Qué va? Bueno Con Nora Jones Con Marietta Franklin Y Nathalie Cole Y Andrea Bocelli Bueno Bueno Pero no es Que de luego Si no De lo que hay Sé que Hace unos años Le hiciste Una canción A una de tus hijas A Mariana Mariana Le hiciste Esta era mi intriga Después le hiciste A tus otras dos hijas Si Si Pero Si Le hice a Mariana Después que tuve Un accidente De un mundo muy grande Que casi Me la lleva Ella tenía 18 años Y le compuse Una canción Que la canté Solamente un verano En Mar del Plata Y nada más Que se llama Bienvenida a la vida Porque tuvo 10 días En terapia intensiva Y Estábamos Con su mamá Ese hijo Se quedaba Y bueno Sufrimos Sufrimos Enormemente Y después Cuando se casó Natalia Le convocionó A la canción Para su casamiento Que hicimos Salgar En el Choc de Club De Falecido Y Fue una noche Muy especial Obviamente Que era la última De mis hijas Que se empezaron Y La canté Nada más Que esa noche Se la regalé En una En un set Y en una O sea Que las tres Tienen su canción Lo que pasa Que la canción Para Mariana Ese programa Trasendió A Si Se hizo más popular Ese trabajo Creo que lo hiciste En torno a 10 En un hombre Que se llamaba Anima Y en cabaret Correcto Sí Yo no lo acordás No lo acordás Sí Yo Yo me acuerdo Y me acuerdo Que también En esa Cantás una canción Que habla De que Dice Estarraba Bastante Que vida No Por este taxi No me expliques Por favor Ah Que no sabes A quien viene Maravillosa 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 Esa canción Es de Joaquín Prieto El autor del nombre Ah Claro Claro Yo soy Juan Antonio Prieto Que se acaba de dejar Físicamente Hace Dos o más De tres meses Que era mi amigo Del aire Amigo del aire Este Él me hizo Escuchar esa canción En México Y yo le digo Cuando vuelvo a Argentina No vive Nada No vive De verdad Espectacular Creo que Ahí sí Eso se está Llega No Que se yo No 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 Mirando tu repertorio Ve que no la volviste a cantar Otra que No te escuché tantas Es Háblame Y háblame Que también Habla que está En el CD Con mejor que en ahora Claro Un poco más De 2007 Sí Después la encontré Que no es el de tus 40 años No No Ese No Ese Contame un poquito De esa obra Eso fue tremendo Me acuerdo Me interrumpo por algo Cuando le alcancé En el CD Me dijo Lo que me preocupa Es saber Qué vas a grabar Después de esto Claro Porque yo tenía Una docena de invitados Maravillosos Jairo Antonio Felipe Mario Clarelli Alberto Voltero El amigo Néstor Florian Daría Grande Haciendo trabajo Daría Marta Cerralima Todo el juego De van Horacio Salgá Fue maravilloso Tienes veces Que oídos Mario Clarelli Y Mario Clarelli Mira Por algo Por algo No olvidaba Porque No todavía Acepto la idea De que Ya dejaron Pese a que Hace dos noches A tres Fui invitado Por la Academia De Tango Que está arriba De Tortoni Se le hacía Un homenaje A Mario Clarelli Estuvo Marga Andó A su viuda A su hija Estaba Eso Repleto De gente De amigos De Juan Federico De Ferdán Julio Lagos Bueno A veces Un montón De carlos Garay Conchea Horacio Ferrer Fue una cosa maravillosa Y yo canté Un par de canciones Con Juliano El piano de Pobla Que tienen ahí Muy bello Canté Quisiera ser Y abrázame Y lo recordé A Mario Bueno En ese CD Fue Un CD Impresionante Cuando cumplí 40 años La música Realmente Creo que es espectacular Es el sitio Eso fue Terreno ¿Cuál es El secreto Para perdurar Tanto Para este El secreto Está que la gente Te sigue acertando Cuando te bajas La cortina Te tengo que bajar El celular Es así No hay otra No hay otra Y yo tengo Una parte De un público De 45 años Para revivir Más o menos Se dice hoy El target Pero por ahí Me parecen Algunas chicas O chicos De 25 De 24 De 28 Porque seguramente Deben ser hijos De padres Fanáticos Sí Seguramente Podrían hablar Muchos de Habrían hecho Muchos de Los chicos Por curiosidad Se acercan Y la mayoría Se van Bastante Incontentes Así que Como no me siento Feliz De tener un público De alguna manera Muy minoritario De gente Muy joven Pero Me da placer Y esto Lo va a entender Por favor La gente De mi generación Pero me da Mucho placer Por ahí Encontrar Caritas Jóvenes Disfrutando Los chicos Van descubriendo Absolutamente Absolutamente Como a veces Ya pasa Por el Chico Navarro Que le sacan Canciones Que las tenía olvidadas Y de repente Aparece un paquete Yo empecé ayer A grabar Este CD Que voy a sacar En mayo De 2012 Yo me empecé A grabar Ayer Y tiene un carácter Muy intimista Hay un gran pianista Que se llama Guillermo Romero En la actualidad Que tiene 40 años Y que no se puede El piano que toca A un chico De 30 y monedas Que se llama Perónimo Carmor Que toca El portado De Caja Y Luis El Ávolo En batería Y después Dentro de ese mismo Subir Voy a tocar Un par de cosas Un par de canciones Para hacer Todos los libros famosos Son un violín Con Ricardo Leno Es uno Uno de los tres O cuatro guitarristas Para ver En el mano Siempre te caracterizaste Que te ha acompañado Muchos Sí Y me hizo Desde esa época De Trova Que yo me acuerdo Que detrás Del álbum Unificaba Ah no Yo siempre he querido Ponerlo justo Al nombre De todos los músicos Pero el vídeo De un sello Que el canto Ah grabaste Dani Martino Dani Martino Es verdad No tuve muchas discusiones No tuve muchas discusiones Pero el disco Pero el disco Era un disco Que estaba muy bien hecho Donde también Inclusionaste En una versión De Nova Jones Claro Claro Es medida Es medida Sí Que espectacular Con el arreglo De Cardoso Campo Ahí trabajé Con Cardoso Campo Con Calandrini Con Pugliano Entonces Tengo 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 Y ese En esa obra También Realmente Sí Sí Aparte que ha sido Ha sido un placer Y yo Yo tengo esta obsesión De grabar Empezar A ver Empezar a leer A grabar Lo que va a salir En base Conmigo No sé Que me preguntaban Y me dije Pero Estás sacando Un silencio Claro Porque la voz La tengo ahora La voz Claro Yo 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 Lo que veo Está intacta Oye Está intacta Sí Yo Que Lo que voy a decir Esas cuidados Eso Esos Esos Reyes Yo Sí Llego una vida Rija Una vez a la semana Un poco De los amigos 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 Oye Hay una Anécdota No De Fá Que se Escuchó en internet con un gran amigo Antonio Nieto que salías a trotar yo creo que la cuentes ahora que lo bueno si, si, salió a veces terminamos comiendo y tomando algunos rinos cuando yo y un poeta Dani, tenés que cumplirme el sueño yo quiero cantar una frasecita como soy un choruro tuyo y quiero, podemos cantar a duro o es muy difícil te va a resultar complicado me va a resultar el domingo vamos a estar acá vamos a hacer de nuevo el domingo domingo 30 de octubre 19 horas aquí en el teatro de la noche nos esperamos en el próximo segmento seguimos con más reportajes yo te amaré toda la vida porque el amor nunca se me olvida siempre te seguiré llevando en mi corazón y tú serás mi inspiración te llamaré de noche y día te ofreceré mis alegrías y tú serás y tú serás Gracias por ver el video.